Pana Kitzu, Incavitara Dios, Ashiya Shukicha Antema, este, no voy a continuar con la segunda parte Segunda parte de Isaías No hay paz para los impíos En el versículo de Isaías 57, versículos 20 y 21 Isaías 57, versículos 20 y 21 Segunda parte de Isaías 57 Pero los impíos son como el mar en tempestad Que no pueden estarse quietos Y sus aguas arrojan siena y lodo No hay paz, dijo mi Dios para los impíos Luego hay, también hay una introducción Juan 14, versículo 4 al 6 Y que ponga atención en Cávitara Dios Y en Cúbona, este, su parte presente Alcín, alcalde chican, a mala enseñanza Fuera de, este, 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 la idea es Tu, 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 cuáles, te hallá, esteasi Que ya ve el alhanín Tukıkkale, sí Todo el tema, se hay Isaías Que cuáles hanzaridi no' Ni connecti Ocalde de Tíwaland Muguchel SHOULDers. Y라고ambucu santos para trazer un saludo y hola. Si dice que ni antes de escuchar el despeльo y voy a su familia y de Holanda al Ashe, el vzc que contamos y de todo lo que nos tomamos. De acuerdo que si nos tomamos el vzc y nos vamos a la cosa que se nos dio la vida es un libro, pero también nos ha pasado a la iglesia. Por lo tanto, el niño es un libro más adelante, pero tenemos una predicación sobre el antiguo que le dice, porque el niño es que con una salvación, es que el niño es que no seáis oídores, ¿No? Nosotros nos preguntamos, no, ¿qué es el Izete? El Izete dijo que no, 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 no. ¿A dónde no? Porque no, 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 no. Cuando se siente que es el Señor. Cuando se siente que no el Señor, no quiere. Cuando se siente que no pierde la tarde, no quiere. Entonces, nos preguntamos si nos dice que no podemos ver sin error, si se lo que no podemos ver a gente por fin, se levantan las escaleras y es que se habla Como si no te hagas a la escuela, tu crees que no te hagas la necesidad de estar aquí, no te lo recomiendo. Pero, si te hagas mucho, no te lo recomiendo. Pero, no te hagas. Solo te hegas, no te lo recomiendo, no te lo recomiendo. Cuidado con mucha atención. A lo mejor, si no lo hagas, no te contactaste la gente. Pero, no te contactaste mucho. Y sabéis adónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y 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 la verdad. En primer lugar no me preocupa, aquí no me preocupa. Nosotros que están en la casa, si están en la casa, nos preocupa cómo está el sueño del quemo, cómo está el suelo, el suelo, el suelo y el suelo, y quizás se nos preocupa cómo les vas a tener. a Tomás y tal me preguntan, ¿y sabéis a dónde voy? ¿y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Nosotros le dijeron el camino, pero siempre nos ponemos el camino, pero en el camino, cuando nos ponemos el camino, nos ponemos el camino. Le dijo, ¿y si no se hicimos? ¿�el camino? ¿no? ¿qué es lo que nos ponemos? ¿qué es lo que nos ponemos? ¿qué es lo que nos ponemos? ¿cuáles es lo que nos ponemos? el cuerpo se encaró. Han nos dijo que no se me cae. No se me cae. Sin embargo, cuando veo la cariña, la cara de bajo ingrenza en la cara. Si cuando hay un poco de taping, hay una gran cantidad. En todo esto les dañamos en un poco. Lo que hay es un poco de taping. Pero si no es todavía mismo, Cuatro, yito, yito. Yito. Bueno. Ahora, yo no lo voy a hacer nada, pero en eso es que yo me voy a ver la sincronía de Dios. Si. Yo no te estoy aquí. Pero yo no, te estoy aquí. Yo no le voy a hacer nada más. Llego, tambien, que tengas la llave de sus manos en un lado que invitas en una edición. Y, también, con algo que puedas saber, para��arte,ありがとうございました. Así que, bueno, vamos a ver a las blancas que sé si o no lo aprende. Si, bueno, todas las blancas que se valen. ¿Verdad? La gente se pregunta a Tomás, ¿qué es eso? y nosotros les hemos pensado que aprendamos a aprender y nos ayudan a aprender a aprender con la vida y nos ayudan a aprender que acompañemos ya que es un marco de la vida, este es un marco de p PP que se llama el marco de Aguantan, el marco y los que se llama si le llama siempre, así no lo digo con el marco, así no lo digo. Bueno, En el capítulo 28 habla de la consecuencia de la desobediencia. Deuteronomios capítulo 28, versículo 15 al 24. Deuteronomios capítulo 28, versículo 15 al 24. Pero a corte será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y dos rebanos de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herida de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad de repentina y con añubro. Y te perseguirá hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Darán Jehová por lluvia a tu cabeza, tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Y hay una lista de maldición. Bueno, hay un versículo, Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tu piezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tu piezo. Bueno, yo voy a explicar, yo voy a explicar, yo voy a explicar la lista de maldiciones que han indicado, este, han dicho en Israel, pidan sabe, sabe lista, una lista de bendición, y una lista de maldición. De whatsapps tenemos que tenerlos que descubrir de hermanosoh-domencio, que no hay para ellos un desmiertelzo que no haya puesto, por decir, desmiercom una lista brindicana,ba anti 你 que no hay para ellos, para oír para ellos polvo y para ellos, aún un desmiercom una lista de maldición, Sobre adiós suya la lista de mis hijos, para ellos pecen por districtos, a Dios. Pero han dicho a Israel, ya vi eso hay que ver un tiempo, velas, que se puso a la iglesia, a la iglesia de la iglesia de la iglesia, a la iglesia de la iglesia. Deuteronomios 27.15 Deuteronomios 27.15 Deuteronomios 27.15 Deuteronomios 27.15 y el propio Dios que no tiene que ver con Dios, ha hecho la maldición que había hecho con Dios, y que había hecho con Dios. Y todos los Dioses, como siempre, son los dos, son los dos. A lo mejor, y en el tiempo, a lo mejor, y en el tiempo, y en el tiempo, pero a lo mejor, hay otro ven, que hace la religión, en lugar donde cae a Dios, 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 pero, si no oyeres, la voz, que va a Dios, para para cumplir, todos sus mandamientos, y sus estatutos, que yo te, íntimo hoy, que vendrán sobre ti, estas maldiciones que te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito serás en la ciudad y maldición por parte de Dios, con el mandamiento de Dios. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en la ciudad. Porque ya ven los mandamientos. Después, ya ven los mandamientos. a lo mejor y bueno, imagínense que vi en el nombre de Omar, pero sí, tú, no hay nada más, no hay nada más que tú, no hay nada más que tú, no hay nada más que tú. Y sale que al último ya que ella ya que tú lo hiciste, pues ya chica, está mi inversión, y al final ya van a decir, ¿sí?, 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 ¿is Meine Zagiakishukwahi v Марbicho? no, ah son mazрокén الكwahi v marbicho porque vwe wear sun fallab, sí sí, what塙 fallab y ya todo iba pero tak seniorson vwe tulap ya wa zialotada, miatie v anbicho, ¿sí? tan nahm eski application a Hun hxyabinkwaali pimashaials hjalil gentlemen h Signarti reta gaza gaza h h睒 kala escuela y la escuela, y la escuela. Y al último, tú y la escuela. Porque ya no alcanzan el gasto. Lo que nos da a la familia, es más fácil. Si nos da a la familia, si nos da a la familia, si nos da a la familia, cada quien nos da a la familia. Si nos da a la familia, si nos da a la familia, si nos da a la familia, y lo que nos da a la familia. Eso es, si nos da a la familia, y no se nos da a la familia y no se nos da a la familia. Maldito. En la ciudad. Y maldito. En el campo. Maldita tu canasta y tu artesal y amasar. Sigamos. Igual el maquino. que se le ocurren, a mi hijo y a mi hijo. Y no me gustan el camino, no, no me gustan nada, no me gustan nada. Y no me gustan nada, no me gustan nada. Si la misma persona no haces confianza con la persona que está en el camino, Y yo sé que hay que ser igual de años, y se hagan manto en veces ya hay un coche en el estado. Y se hagan manto en veces ya hay un hijo. Y si no, si no hay un hijo de una, pero si no se han hecho un hijo de mi hijo, han hecho un hijo de mi hijo porque ya no hay un hijo, antes de que metas, antes de que acabes, ¿sí? Y uno de los temas, de que han, en cuajil, cuat, ya ven cual y cual, ¿sí? Alguien se va a ligar en su cachude, para que echar en total, ya chiqui, ¿sí? Ya va a ser el que está la, ya hay que irle a buscar, en cuajil que tiran calentón, en cualquiera que está la, siempre va a tener, con ella, en ella va a tener, con ella, y ahora la con ella, hermano. El cuajil con jun, toco porque, con Joaquín, pero, la, una para su lado, el otro para su lado, ya va a decir, que estábamos dejando, no hay paz para los vivíos, en la lucha. Maldito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Y, 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 y cuando vas a un día bien, te vas a decir, y te vas a decir, y a tu contada, maldito la cría de tus vacas, y el fruto de tu tierra, y una que ya vas a la conibiniqui, y un lado, o sea, y te da la lucha, y cuando estamos ese animal, de repente, tsemka na vaca, de repente, tsemka na peser, y a tu contada, de repente, con coche, un hombre, y tú, y a tu. para el matrimonio, que no hay niえーved, o queúnи, a vosotros, y a tu contada, a tu contada, y a tu contada, y en veces, puede ser cierto, o en veces, simplemente perlune maldición de Dios, que no se puede suceder, y que si un tzúr es el caso, si un tzúr, ya hubo un alcanza, un tzúr es la persona, que está encebiendo en vaca, no se puede empezar. A mí me dice que un tzúr es maldito, ese tzúr es maldito, que no se puede hacer igual a la paz. Si un tzúr es maldito, no se puede hacer igual a la paz, no se puede hacer igual a la paz, pero no se puede hacer igual a la paz. Si un tzúr es maldito, no se puede hacer igual a la paz. Si un tzúr es maldito, no se puede hacer igual a la paz. Maldito serás, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. A mí me dice que un tzúr es maldito, que de repente me dijo una cosa, un tzúr es maldito, un tzúr es maldito, un tzúr es maldito, un tzúr es maldito, pero no, vamos a caer algo y en la vida de los que aparentemente son buenas, Dios dijo que no es maldición hasta el último, que no es maldición, que no es maldición, que no es maldición. ¿Vale? 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 Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consumas de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayublo y te perseguirán hasta que perezcas. ¡Vale! Adiós, muchala. Nambidjo de Jesrael, en la nana tu punti, uni yaulatz. En el tisis, en la nana. En la nana, vendejais, en la nana, en la nana, Esa es la pulmonar. Adiós, adiós, que en la nana, de kim wale, uni yaulatz, adiós, En igual que tengo la iglesia a la iglesia, lo tengo que ver de las cosas. El proyecto es que se le dieron alguna manera. Cuando tengo la iglesia, la iglesia es como una vez. Pero el proyecto es todo el mundo. Quiero saberlo con la iglesia. ¿Aguazían si maltrató? Cuando hay uno que mal en los tratamientos es incurable Si hay personas que dicen, ¿no? ¿Aguazían doctor? ¿Dóctor? ¿Aguazían si maltrató? ¿Aguazían si le mataron? ¿Aguazían si no, no. ¿Así que dice, that's right? Cada vez que el hijo ha tenido el castigo, la ley fue la que el hijo fue el de la vida, la ley fue el de la vida, la ley fue la vida. No hay paz para los impíos, y ahora es Dios. Hasta luego, la gente, Andrón, y el jaguar se dio el de la vida, Andrón, y Andrón. pero la gente a veces ya ven cuál es la intención que servirle a Dios simplemente es de un beneficio la gente ya ven a ir a Dios como si fuera un como si fuera un sino que le proponen a gente dice sobre Dios que la gente no porque le puso una vez en usted ahí les da cuenta de que el Señor que alguien no puede no puede sino que alguien que alguien se su nie que la gente al ¿Tú ves la verdad? Y tú ves que tú lees a las escuelas, pero te lo haces. Y tú leas varias veces y tú ves que algo comprobado. Te lo Harás comprobado a la gente. Te lo harás comprobado a Dios. Y tú leas más. Pero te lo harás lejos a Dios. No te lo harás lejos a Dios, pero te lo harás lejos a Dios. Otra vez la palabra, esto lees a Dios. Y la palabra en la Biblia, una Lightyear, que decía Jesús en él, que son diez leprosos. Jesús, un katsachi wichichu, y pide de que gramos bien a Dios, Jesús. Aishimasu, un ticale, enzame. La gente sigue siendo enzame, enzame. Amigo, más adelante. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Mis días ayer todos esos declaration, en estos casos nos encontramos. Los cielos que están hallados con Dios, nunca les hablan muy bien. Cuando los cielos ya losragem, ya está ahora mismo en todos lados. Uriu, aji siitzka aab y en vez es un guatea nisak y jam, ya vandu wa batz en ihi chieneka palenji, chieneka ucha esma aabi leitz, jam ya te nekai tutka zaka. Y aza alak ti wate itamo, bicho azi ti monterey, y aci in lucha hati nakietzkin pava aab, ya vien pom. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.